¿Sabía usted que ya existe en México un producto que con sólo tomar dos cápsulas en cada comida le permite prevenir la aparición de estrías, líneas de expresión e incluso celulitis? Su nombre es Gelatin, el producto natural para personas de todas las edades que además elimina y previene problemas artríticos, reumáticos o de osteoporosis. Transforma y embellece el cabello en tan sólo dos semanas eliminando la caída excesiva y el cabello maltratado. Utilizado en niños les ayuda a tener una mayor estatura y a que desarrollen huesos y dientes mucho más resistentes. Gelatin fortalece la capacidad de concentración y retención evitando fatiga y mala memoria, además de incrementar su energía y vitalidad. Adquiera hoy mismo Gelatin exclusivamente en los puntos de venta que aparecen en pantalla a un precio especial. Únase a más de dos millones de consumidores que en tan sólo dos semanas comprobaron los sorprendentes resultados de Gelatin.